Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. El Comité de Selección de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocido como CONAVIM, dio a conocer a las cuatro personas académicas que conformarán el grupo de trabajo a partir de la solicitud de activación de una alerta de violencia de género contra las mujeres para Guanajuato. Como académicas locales se seleccionó a la doctora María Guadalupe Fernández Aguilera de la Universidad Iberoamericana de León y a la maestra Giovanna Rocha Cano del Centro de Estudios Estratégicos del Bajío. Como representantes nacionales se designó a la maestra María del Consuelo Cruz Armenta del Instituto Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad y al doctor Abraham Sánchez Ruiz de la Universidad La Salle Bajío. Más de 20.000 usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado de León, mejor conocido como ZAPAL, han solicitado un convenio para poder liquidar a parcialidades el adeudo del pago en su recibo que no fue cubierto a tiempo. En una solicitud realizada por Zona Franca a la paramunicipal se detalló que en el último corte al 16 de junio había una cartera vencida con un registro de 46.751 cuentas que no cumplieron con el pago del servicio en la fecha de vencimiento. Los usuarios que tienen un adeudo de más de medio año son considerados dentro de la cartera vencida de ZAPAL. Son cinco municipios de Guanajuato los que se encuentran entre los 50 con más homicidios dolosos a nivel nacional. León, Celaya, Irapuato, Apaso del Grande y Salamanca. Durante el mes de mayo en Guanajuato se presentaron 299 homicidios dolosos, es decir, un promedio de casi 10 por día. Celaya e Irapuato presentan un repunte en el número de homicidios en comparación con el año anterior, pese a que los otros tres municipios no representan un incremento con el número de homicidios dolosos. León continúa siendo el tercer municipio en donde el mayor número de asesinatos se han cometido a nivel nacional. Quédense pendientes de nuestro contenido en redes sociales o bien a través de zonafranca.mx y más tarde no se pierdan la información que les preparaba Bania Jaramillo.